hola amigos qué tal estáis bienvenidos una semana más a la sección mundo de valientes esta vez quiero empezar de una manera distinta quiero lanzaros un reto me gustaría que al llegar a casa o al llegar a la oficina buscáis un clip un clip de esos de toda la vida que sirven para agrupar facturas informes o apuntes de clase y que después en un papel apuntaréis todos los usos que se os ocurren para ese clip en un tiempo de cinco minutos esto que se acaba de proponer como si fuera un juego realmente es un experimento psicológico que se hizo un grupo de personas y que permite extraer una serie de resultados muy interesantes el primero fue que los niños entre cinco y diez años son capaces de idear hasta 200 usos para un clip sin embargo cuando nos hacemos mayores los adultos no somos capaces ni de extraer 15 resultados para ese clip qué es lo que ocurre pues que la creatividad más descenso conforme nos hacemos mayores y es que de ella precisamente os quiero hablar de la creatividad de esa capacidad de la mente para idear nuevas ideas ideas que sean útiles para el mundo es cierto que si la creatividad hasta hace unos años se enmarcaba como una herramienta perteneciente al mundo del arte o al mundo de los niños hoy en día la creatividad irrumpe como si fuera una herramienta esencial para resolver los problemas y para innovar en esta era digital lo bueno es que si conocemos algunos trucos esta creatividad se puede estimular así que vamos a ver alguno de ellos el primero vamos a sumergirnos en entornos creativos en espacios alegres con luz natural con colores vivos todo ello nos incitan a dar rienda suelta precisamente a esas ideas más imaginativas en segundo lugar vamos a rodearnos de personas que nos den confianza y si son imaginativas mejor cuando estamos en un ambiente distendido cómodo la vergüenza desaparece y ocurre todo lo contrario florece la imaginación en tercer lugar utiliza legos plastelina para materializar tus ideas juega como lo hacen nuestros hijos porque quienes son los maestros de la creatividad los niños así que los expertos dicen que si jugamos como ellos pues estimularemos ese pensamiento divergente tan importante en esta nueva era en cuarto lugar vamos a romper con la rutina vamos a hacer cosas nuevas y por último la última idea que os quiero lanzar vamos a darnos permiso para aburrirnos para parar y para conectar con el inconsciente porque es ahí donde están bueno todas esas ideas que muchas veces precisamente porque vamos corriendo de un lado a otro no las escuchamos ojalá que se hayan resultado interesantes estos trucos pero antes os quiero decir uno que es de wild disney y que a mí bueno pues de este maestro de la imaginación sólo se pueden aprender cosas en lo que nos dice es que en nuestra casa tengamos nuestro rincón para soñar ese espacio donde podamos decorarlo con nuestras fotos favoritas meditar escuchar música encontrar esa paz que necesitamos precisamente para despertar esa creatividad que estamos buscando así con este rincón para soñar espero haberos dados alas a vuestra imaginación y que la próxima semana no nos faltéis porque aquí os esperamos para descubrir esas herramientas para brillar en la era digital nos vemos la próxima semana hasta luego